En el video anterior de esta miniserie de tutoriales, vimos las reglas básicas para jugar Taiko, las dos notas Don y Cat, los elementos en pantalla y las dificultades existentes. Pese a que con esto ya puedes jugar perfectamente, hay muchos otros elementos a tener en cuenta que dependiendo de tu interés en el juego, puede ser más o menos relevante. En este video veremos como se calcula el puntaje en el juego y el modo Chinuchi, las canciones con caminos divididos y los modificadores del juego. Adicionalmente, dejaré timestamps en la descripción para que vayas directamente a cada una de estas secciones en el video, así que sin nada más que agregar, acomódate y empecemos. Comencemos con el puntaje. ¿Cómo se calcula? Por cada nota que toques correctamente, obtendrás puntos. Suena fácil, ¿no? La cantidad de puntos que obtienes depende de varios factores. La precisión. ¿Recuerdas que en el video anterior vimos esa marca al lado derecho del contador y que dependiendo del momento en el que tocabas la nota, obtenías un genial o un bien? Este es el principal factor que determina tu puntaje. Supongamos que una nota da como base 500 puntos. Si tocamos la nota con la precisión exacta, obtendremos los 500 puntos, pero si lo hacemos con un desfase, solamente obtendremos la mitad. En este caso, 250 puntos. Si fallamos la nota directamente, no obtendremos ningún punto. La racha de notas que lleves. Esto es algo más difícil de explicar, así que intentaré hacerlo lo más gráfico posible. Nuevamente, tomaremos los 500 puntos como base y supondremos que el juego da 100 puntos por cada incremento. Las notas darán más puntos a medida que vayas tocándolas sin equivocarte. De las notas 1 a 10, el juego directamente te dará el puntaje base, 500 puntos. De las notas 11 a 30, se te otorgarán los 500 puntos y se agregará un incremento. Entonces, cada nota que toques en ese intervalo dará 600 puntos. De las notas 31 a 50, se te otorgarán los 500 puntos y se agregarán 2 incrementos. Entonces, cada nota que toques en ese intervalo dará 700 puntos. Finalmente, de las notas 51 a la 100, se te otorgarán los 500 puntos y se agregarán 3 incrementos. Entonces, cada nota que toques en ese intervalo dará 800 puntos. De aquí en adelante, no irá subiendo más. El puntaje está hecho de esta manera para recompensar a los jugadores que mantengan una alta racha de notas sin equivocarse. El número cambia dependiendo de la canción y de la dificultad. Adicionalmente, cada vez que toques 100 notas consecutivas, el juego te otorgará un bono de 10.000 puntos. Este es un número fijo y no cambia por ningún factor. Uff, eso fue muchísima información. En resumen, mientras más notas lleves sin equivocarte, más puntos vas a obtener. Eso es todo. Las notas grandes. Estas notas están pensadas para tocarse con ambas baquetas a la vez. Nuevamente tomaremos como base los 500 puntos. Si golpeas el tambor con ambas baquetas y en el momento exacto, obtendrás el doble de puntos que una nota normal. En este caso, 1000 puntos. Si golpeas el tambor con ambas baquetas, pero las escondes fase, obtendrás el puntaje base, 500 puntos. Si golpeas el tambor con una sola baqueta y en el momento exacto, también obtendrás el puntaje base, 500 puntos. Y si golpeas el tambor con una sola baqueta y con desfase, obtendrás la mitad de los puntos base, 250 puntos. En los arcades más modernos, el tocar la nota con una sola baqueta, pero más fuerte que una nota normal, contará como que la hayas hecho con ambas baquetas. Los redobles. Cada nota que toques en un redoble te otorgará 100 puntos. Si es un redoble grande, serán 200 puntos. Las notas globo. Cada nota que toques te otorgará 300 puntos, y reventar el globo te otorgará 5000 puntos. Finalmente, el go-go time. ¿Te has percatado que en ciertas partes de cada canción, la marca que está al lado del contador tiene fuego y Don Chan, el personaje, comienza a bailar? Esto no es algo meramente decorativo. Todas las notas que toques tendrán un 20% más de puntos. Esto incluye notas normales, notas grandes, redobles, notas globo, todo en general. Si el puntaje base son 500 puntos, durante el go-go time obtendrás entonces 600 puntos. Todos estos factores están hechos para una partida normal de taiko, pero existe un modo especial que es usado principalmente para torneos competitivos y el juego en línea, el modo chinuchi. Este modo se centra totalmente en la precisión, y descarta todos los puntajes que se obtienen por mantener una racha de notas. ¿Los incrementos que se suman al puntaje? No, en este modo no existen. ¿Los bonus por cada 100 notas consecutivas? Tampoco, descartado. Solamente la precisión es la clave para ganar en este modo de juego. Para jugar en modo chinuchi, desactivarlo en el menú de modificadores, antes de iniciar una canción. Hablaremos de los modificadores del juego más adelante. Ahora, hablemos de las canciones con caminos divididos. ¿Has visto que en algunas canciones aparece en la parte derecha un testo? Esto indica que es una canción con diferentes dificultades dentro de la misma, el cual dependiendo de tu habilidad, puede cambiar entre normal, profesional o máster. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Las notas cambian dependiendo del camino que tomes, siendo el camino más fácil el normal, el camino medio el profesional, y el camino difícil el máster. Este cambio está dado por la cantidad de notas correctas que toques. Si fallas muchas notas, probablemente el juego te atorque el camino normal, pero si no fallas muchas te atorgará el camino profesional, y en el mejor de los casos, el camino máster. Hay partes específicas donde esto ocurre, así que si le prestas atención, puedes saber fácilmente qué partes debe tocar mejor o peor, para obtener el camino que desees. Hay algunas excepciones. Ciertas canciones dan la posibilidad de elegir el camino de forma manual, colocando un redoble al inicio de la canción. Si quieres ir por el camino normal, simplemente no golpeas ninguna vez el redoble. Si quieres ir por el camino profesional, golpeas solo una vez el redoble. Y si quieres ir por el camino máster, golpeas dos o más veces el redoble. Un buen ejemplo de esto es la canción Hiakari Oran, donde al principio aparece el redoble, y con ello la posibilidad de elegir el camino a tomar. Y como dato curioso, en la canción Soroban 2000, si no tocas ninguna nota, y mantienes el camino normal, desde cierto punto en adelante aparecerá, mediante las notas, un código morse, el cual es un mensaje por parte de los desarrolladores del juego, y cambia dependiendo de la versión que juegues. Dejaré un link en la descripción para que veas cada uno de estos mensajes. Y ahora cerrar el video, hablemos acerca de los modificadores del juego. Los modificadores del juego son formas de darle un giro a tus partidas de taiko, y hacerlas en su mayoría más difíciles. Ninguno de estos modificadores influye en el puntaje que obtengas y están hechos para simplemente divertirte o buscar un desafío aún mayor. Los modificadores son los siguientes. Velocidad doble o Baizoku. Hace que las notas aparezcan dos veces más rápido. Velocidad triple o Zan Bai. Hace que las notas aparezcan tres veces más rápido. Velocidad cuádruple o Jum Bai. Hace que las notas aparezcan cuatro veces más rápido. Reversa o Abekobe. Todas las notas rojas se convierten en azul, y todas las notas azules se convierten en rojas. Antojadizo o Kimagure. Las notas cambian aleatoriamente. Algunos rojos se hacen azul, y algunos azules se hacen rojo. Aleatorio o Detaramé. Igual que antojadizo, excepto que es aún más aleatorio. Automático o Auto. Un personaje especial llamado Mechadon aparecerá y tocará la canción de manera perfecta automáticamente. El puntaje que se obtenga no se guardará. Muerte súbita o Kanpeki. La canción acabará si se comete un error. Espartano o Tokun. Igual que Muerte súbita, pero en vez de terminar la canción, se reiniciará. Invisible o Dorón. Todas las notas serán invisibles, y la única pista que tienes para saber cuál nota es cuál, son las onomatopeyas en la parte inferior. Y por último, Shinuchi. Este ya lo explicamos antes, cambia la modalidad de obtener puntos y se centra la precisión. Cabe destacar que ciertos juegos solo poseen algunos modificadores, y no todos los de la lista. También mencionar que en ciertos juegos, los modificadores deben ser desbloqueados. Y ya está. Ya hemos visto todo lo relacionado a mecánicas principales de Taiko no Tatsuyen. Estos dos videos fueron de información pura y dura, así que agradezco mucho que estás aquí. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más contenido de este estilo. En serio, muchas gracias. Espero que haya sido útil toda esta información. Nos vemos en un próximo video. Chaito. 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 Chaito.